La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eleva de 27.92% a 44.67% el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para las Gasolinas Magna y Premium y el diésel. A partir de este sábado, los automovilistas y transportistas pagarán menos por cada litro de combustible. El Senado estadounidense aprueba expropiar bienes a cárteles mexicanos que trafican con fentanilo. La medida permite que el presidente use los ingresos de los bienes decomisados y sancionados de los traficantes para promover esfuerzos de la aplicación de la ley. Ricardo Tucaferretti admite que su salida de Cruz Azul está en puerta de no ganar ante el Atlanta United en la Leeds Cup. No obstante, el estratega brasileño dice no estar preocupado, pues no será el primero ni el último en ser cesado al frente de la máquina celeste. Se pospone la entrega número 75 de los premios SEMI a lo mejor de la industria televisiva estadounidense prevista para el 18 de septiembre debido a la huelga de aproximadamente 65.000 actores y 11.500 miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!